Digamos que tenemos varios sintetizadores hardware, o mejor dicho, sintetizadores externos que nos gustaría grabar dentro de Logic. Esto se puede hacer muy fácil creando algunas conexiones dentro en la ventana del entorno. Vamos aquí, entorno, y aquí yo ya tengo creados algunos, pero le voy a eliminar todos para crearlo de nuevo. Digamos que tenemos instrumentos hardware que son multitímbricos, y lo voy a crear aquí donde está escrito instrumentos MIDI. Podéis ver que no tengo nada ahora dentro. Puedo crear instrumento, o puedo crear multi-instrumento, que es un instrumento multitímbrico, y podéis ver aquí los 16 canales MIDI que tenemos. Vamos a eliminar este instrumento. Entonces, de esta manera yo puedo conectar mi sintetizador externo a Logic. Tengo que activar los puertos antes. Puedes ver que cuando hago clic dentro, en cada uno de los puertos, como se activa. Y luego, doble clic, encima, me abre esta ventana. Y aquí tengo como puedo darle nombre dispositivo. Por ejemplo, Yamaha, aquí tengo Bancos, para seleccionar. Y aquí tengo como mensaje de banco, y puedo elegir entre todos estos presets de varios sintetizadores que vienen ya dentro. Roland, Yamaha, Yamaha, Alessis, TG500, Kurzweil, etc. Entonces, luego, le voy a cerrar y podéis ver, aquí tengo mi nombre. Seleccionándolo, aquí tengo puertos, todos. Puedo elegir también el puerto, de donde puede pasar este sintetizador. Por ejemplo, si tengo conectado a mi tarjeta de sonido, puedo elegir este, o depende de donde está conectado. Y aquí tengo los canales. ¿En cuál canal va a ser conectado? Luego, puedo crear otros instrumentos para cada uno de mis sintetizadores. También puedo renombrarlo con la herramienta de texto. Ese es el Cork. Ese será el Ashesvirus. Vale. Luego, lo que tengo que hacer también es activar los puertos para cada uno. Y aquí, hacer lo mismo, seleccionar los puertos de entrada. Puedo darle también un ícono, si quiero hacerlo. Desde todo este ícono, que están disponibles en Logic. Pero en este caso, yo lo voy a dejar simplemente así. Luego, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva pista. Vamos a eliminar todas estas, porque no sirven. Y tengo que seleccionar MIDI externo. Le voy a dar crear. Y luego, puedo seleccionar ya de todos los objetos. Puedes ver aquí las que he creado de VIROS, de Yamaha, con todos los canales activados, y del Cork. Podéis ver que estos son que acabo de crear en mi entorno. Aquí los tengo, el Yamaha, el Cork y el VIROS. Están aquí. Yamaha, VIROS, Cork. Luego, seleccionando uno de estos, puedo aquí elegir el tipo y el canal. Lo único que tengo que hacer es, o hacerlo manualmente desde aquí, instrumento MIDI y asignarle a un instrumento, o simplemente haciendo clic desde la misma ventana. Podéis ver que cuando selecciono, hago clic en uno de los canales, se asigna automáticamente. Luego, desde aquí, tengo también estilo automático. En general, se está conectado y tenemos unos como presets dentro, como bancos de sonido y nuestro sintetizador. Ellos aquí tienen que salir. Ellos podemos cargar directamente uno de nuestros bancos de todos estos sonidos. Y aquí tenemos ya las opciones de cuantización y todo esto. Pero esta es la manera de conectar un sintetizador externo a Logic para que podamos utilizar sus sonidos y grabarlo dentro en la ventana de edición.